Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, compras en Primark. No tengo cosas. Y se rompió la bolsa. Tenía la mañana libre y le dije a mi madre, mamá, ¿por qué no vamos para Primark en Sevilla? Que por la mañana no va a haber tanta gente. Pues hemos esperado cola para entrar a la tienda, para probarme cosas y para pagar. No pasa nada, tenía ganas de ahí. Y he comprado cosas que estaban en descuento, lo que serían rebajas, pero realmente todavía no son las rebajas. He comprado cosas para regalos, que no lo puedo enseñar obviamente. Y he comprado cosas que estaban a su precio normal, pero aún así a mí me parecía que estaban muy bien de precio. Lo primero que enseño que me he pillado es esta mochila enorme rosa. Tenía en mi lista de deseados una mochila rosa clarita. Me encantan tanto bolsa, mochila, me quiero hacer también con unas zapatillas. De hecho, he pedido por reyes una mochilita rosa, pero bueno, si me la traen no va a ser de este estilo creo, porque esto es como muy de escuela, ¿no? Yo la he pedido en plan más tipo bolso, pero ¿qué pasa? Que me ha gustado mucho esta y sé que la voy a utilizar un montón. Es una tela muy muy finita, tiene aquí un bolsillo fuera y después tiene el grande típico. Y la parte esta está como un poco colchadita, ¿vale? Pero tampoco demasiado, por dentro no tiene ni bolsillo ni nada. Yo utilizo normalmente bolso grande, pues utilizar esta mochila y ya está. O sea, tampoco mucho más. La luz me va a traicionar, yo lo sé. Y en vez de 8 euros pues estaba a 4. Una cosa muy interesante. Calcetines altos. ¿Cómo de altos? Pues acabo de darme cuenta de que no he pensado cómo de altos son. Yo los quería por el tobillo, pero me da la sensación de que estos son mucho más altos. Pero bueno, da igual. Calcetines. 5 pares por 3 euros. Jersey. Había jerseys muy bonitos. Había uno en tono naranja de este mismo diseño que voy a enseñar. También había uno en tono como melocotón, súper clarito. Me encanta. Uno rosa precioso. Y después estaba este lila morado rosa. Que yo tengo muchos jerseys rosas. Morados no tengo tanto. Y es que me encanta tanto este color con este pelo. Me flipa. Este no estaba de descuento, ¿vale? Costaba 12 euros. Y yo he cogido la talla M. La S creo que me iba a estar un poco corta de manga. Es verdad que este jersey es ancho. Pero es que yo utilizo los jerseys de forma ancha. Me encanta la ropa ancha. Y es esponjoso. Me encanta esta tela. De hecho, me he probado uno amarillo que me ha gustado mucho. Porque era más larguito por detrás. Te tapaba el culo. O sea, genial. Pero el tejido no era tan agradable como este. Que es el mismo, de hecho, que llevo yo ahora puesto. Un estilo de lana o lo que sea. Que me encanta. Y cuando me he puesto después los otros, digo, no. El amarillo no. Porque no es tan agradable y achuchable. Después me he pillado unos leggings, unas mallas deportivas, ¿vale? Que estaban de 13 euros a 7. Me he pillado la talla S. Es la 38-40. Me he probado una talla más grande, pero era demasiado grande. Y me ha gustado el diseño. No está mal. Me la noto un poquito más apretada de lo que me gustaría. Pero es que yo creo que esto puede dar de sí. Y tiene aquí... ¿Qué es esto? Un bolsillo extraño, pero muy churco. Muy, muy churco. En el culo que no entiendo para qué es. Pero bueno. Otra cosa que no me pensaba pillar. Un bolso así para salir normal. Que estaba de 12 euros a 6. Cuya tirita larga. Odio. Porque esto te tira de todos los pelos de la cabeza con los que se encuentre. Es la tira normal. Es en dorado. Y después la verdad es que tiene bastante espacio. Después una tontería muy grande que he echado en falta estos fines de semana que he estado saliendo bastante. Un espejo. Al llegar a mi casa me he dado cuenta que va de rosa a plata al lateral. Tontería. Tiene aquí un gancho para cogerlo, puede ser. O para apoyarlo en la mesa en distintas posiciones. Y tiene dos lupas de distancia. Lo he echado mucho de menos cuando he estado fuera de mi casa. Porque si la paleta que me llevaba, que de hecho es lo que me he pasado. La paleta que enseñé de color pop. Que dejo el vídeo por aquí si quieres verlo. No tiene espejo. Y ha sido una putada tener que irme al sitio de la casa donde estuviese que tuviese espejo. 4 euros, ¿vale? Esto no estaba de descuento. Era simplemente una cosa que quería pillar. Y por último, lo que más ilusión me hace realmente. No lo he hecho queriendo. Un pantalón que tampoco estaba de descuento. Cuesta 17 euros. Es un vaquero mom jean de la talla 38. ¿Qué pasa? Que no tiene rotos. ¡Aleluya! Me gustan mucho los mom jean que tengo desde hace un año y pico por ahí. Pero tenían rotos. Y entonces no me gusta ponérmelos para trabajar. Por fin, estos sí podré. Es que es un estilo que me gusta mucho. Mi madre al ver las fotos cuando me lo probó me ha dicho que me hacía el culo plano. Pero me da igual. Me gusta mucho el estilo. Es que me gusta mucho. Es que me gusta mucho. Y nada, me ha parecido que estaba bien de precio. 17 euros. Tampoco es una cosa loca súper barata. Pero no es un pantalón, un vaquero que estire. Y el vaquero en sí me gusta el material. No es para nada súper fino. El vídeo se hace bastante cortito pero quería enseñar las cosas antes de guardarlas porque tener las bolsas por aquí es imposible con el gato. Si te ha gustado por favor dale a like y compártelo para que lo vea más gente. Y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como estos. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Mua. 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 Gracias.